Seguimos Hace poco dijiste que todo se terminó Que ya no me quieres, que encontraste un nuevo amor Y debes saber que no lo estoy soportando Que poco a poco lo estás matando 180 kilómetros y necesito más No me importa que pare, no me importa llegar Y debes saber que no lo estoy soportando No tengo miedo y no estoy llorando Y en esos minutos van a llamarme Es que será muy tarde para buscarme Sí, Dios, ayúdame por favor No dejes que sigo era nuestro amor Ja, 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 ja No dejes que sigo era nuestro amor Junto en miación No me importa que pare, no me importa llegar Y debes saber que no lo estoy soportando No tengo miedo y no estoy llorando Diez minutos para llamarme Esto será muy tarde, vamos a buscarme Y usted canta conmigo y dice Sí, 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 sí Ayuda por favor, no dejes que se muera nuestro amor Oh, sí, Dios, ayuda por favor No dejes que se muera nuestro amor Oh, 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 oh Gracias Vamos a continuar con más nuestras melodías Y nos vamos hasta el principio De las primeras grabaciones Para toda la celosa No se oye, no se oye, no se oye ¿Por qué fuiste tan celosa, mi amor? Por eso me perdiste, por eso te dejé ¿Por qué corraste a mis amigos? Esos malditos celos no te dejaban ser Celosa, sabe todo el mundo Celosa, siempre te fui fiel Celosa, te amaba y te adoraba Celosa, celosa Y nunca vas a cambiar ¿Por qué eres tan celosa, mi amor? ¡Levanten las manos, la celosa! ¿Por qué fuiste tan celosa, mi amor? Por eso me perdiste, por eso te dejé ¿Por qué corraste a mis amigos? Esos malditos celos no te dejaban ser Celosa, sal de todo el mundo Celosa, siempre te fui fiel Celosa, te amaba y te adoraba Celosa, celosa Y nunca vas a cambiar A ver, todos con las manos aquí enfrente Hola Hey, 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 hey Esto siglo Celosa, sabe todo el mundo Celosa, sabe todo el mundo Y siempre te fui fiel Y siempre te fui fiel Celosa, te amaba y te adoraba Celosa, celosa Y nunca vas a cambiar Y esto es ritmo Celosa, sabe todo el mundo C'est bonso Duele, duele ver como me das la espalda Duele ver que ya no te hago falta Tal vez no sientas nada por mí Anda, disfruta tu vida en este infierno Sigues llegando a costuras precios Tal vez eso te haga más feliz Sabes que no es suficiente Con las migajas de amor que me das Sabes que yo no te pido Más de lo que tú me puedes esperar Duele, duele ver como se acaba Ese brillo en tu mirada Por alguien que no te supo valor Duele, duele ver que no te importa nada Como tu silencio acaba con mis ganas de amar Sabes que no es suficiente Y con las migajas de amor que me das Sabes que yo no te pido Más de lo que tú me puedes dar Duele, duele ver como se acaba Ese brillo en tu mirada Por alguien que no te supo valor Duele, duele ver que no te importa nada Como tu silencio acaba con mis ganas de amar Porque tú fuiste Tú me escogiste Irte con otro amor El mío no te importó Porque tú fuiste Y tú me escogiste Irte con otro amor El mío no te importó Te lo perdiste Estás confundida Y mal de la cabeza Y mal de la cabeza Y yo no pienso perdonarte Y ni aunque te arrastes Me duele tu pena No eres de mi gracia Y ni aunque no fueras Contigo no voy ni a la esquina Y ahora me disculpas Pero alguien me espera Estás equivocada Ya no siento nada Te logré odiar Es tu cruda realidad Acéptala y a mí Déjame en paz Busca la basura Orgullo arrogante Los besos, las caricias Y construyete un amante Busca la basura Tu idea brillante De haberme dejado Y vete por donde llegaste De cuando haga que yo soy para ti Tan importante Estás confundida Y mal de la cabeza Y yo no pienso perdonarte Y ni aunque te arrastes Me duele tu pena No eres de mi gracia Y ni aunque no fueras Contigo no voy ni a la esquina Y ahora me disculpas Pero alguien me espera Estás equivocada Ya no siento nada Te logré odiar Es tu cruda realidad Acéptala y a mí Déjame en paz Busca la basura Tu orgullo arrogante Los besos, las caricias Y construyete un amante Busca la basura Tu idea brillante De haberme dejado Y vete por donde llegaste De cuando haga que yo soy para ti Tan importante De cuando haga que yo soy para ti Tan importante De cuando haga que yo soy para ti Tan importante Tu amor es como agua que cae del cielo Como sembrarle ángeles al corazón Besar tus labios es un tiquete hasta un sueño Es como recibir un aplauso de Dios Y encontré la bendición Cuando tu boca me besó Ese día que llegaste a mí Todo mi ser se enamoró Enamorados Eternamente enamorados Desesperados por besarnos Eternamente ilusionados Enamorados Nunca me sueltes de las manos Que Dios nos quiere enamorados Y quiero estar siempre a tu lado Te necesito más de lo que necesito Te quiero más de lo que se puede querer Te quiero más de lo que se puede querer Tus besos son la fábrica de mis latidos Tú eres todo lo que necesito Enamorados Enamorados Eternamente enamorados Desesperados por besarnos Una mirada Mi mirada cambia la vida Cambia la vida Y para siempre tú me cambiaste Eres mi aire Eres mi ángel Eres mi ángel Por eso siempre voy a adorarte Enamorados Nunca me sueltes de las manos Que Dios nos quiere enamorados Que Dios nos quiere enamorados Que quiero estar siempre a tu lado Enamorados Enamorados Eternamente enamorados 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 ağr A una estúpida Se ven a levantar los manitos de arriba A toda mi gente arriba Que se vean los manitos de arriba Todos, todos Se la saben, canten conmigo Vas a pensar Que no me dolió El día Al repensar Me recuperé Por ahora que sales con él Donde te puedo ver Puedes creer Que me encuentro feliz Pero mi mundo Tú lo pintas de gris Por eso te amo No te amo Y te tengo Tengo que decir Estúpida Porque yo te quería Porque te daba todo Mi corazón Estúpido Porque tú me engañaste Porque tú te burlaste Porque me dejaste Estúpido Ay, ay, ay Se vale Se vale Puedes creer que me encuentro feliz Pero mi mundo tú lo pintas de gris Por eso te odio, no te amo Y te tengo que decir Estúpida, ¿por qué yo te quería? Estúpida, ¿por qué te abandono? Mi corazón te erogó Estúpida, ¿por qué tú me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué me dejaste? Estúpido por creer en tus mentiras Por creer en las estrellas Esta noche yo estoy solo Cantándole a la luna Cantándole a la luna Cantándole a la luna Gracias, gracias, gracias Esta melodía se llama ¿Qué no? Compadre Checo Vamos a ver si aquí en Laredo Saben bailar cumbia Ahora, arriba ¡Eh! 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 Todos arriba, la luna ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! Este siguiente melodía es el ritmo de cumbia Para todos ustedes Y esta es para ti La otra De morir Es quererte Que bonito es amarte Quederte en mis brazos Que me digas te quiero Que me digas te adoro Tú eres la que yo quiero Y al ver a la otra tú Siento que me muero La otra tú Es difícil quererla La otra tú No la puedo comprender La otra tú Siempre es un escándalo La otra tú Moldea mi mundo al reyes No quiero a nadie más Que no sea es tú No quiero a nadie más Que no sea es tú Moldea mi mundo al reyes Moldea mi mundo al reyes Moldea mi mundo al reyes Manten en mis brazos, que me digas te quiero Que me digas te adoro, tú eres la que yo quiero Y al ver la otra tú, siento que me muero La otra tú, es difícil querer nada La otra tú, no la puedo comprender La otra tú, siempre es un escándalo La otra tú, volve a mi mundo a rebeyes No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú La otra tú, es difícil querer nada La otra tú, no la puedo comprender La otra tú, siempre es un escándalo La otra tú, volve a mi mundo a rebeyes No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú No quiero a nadie más que no seas tú Mamá No me di cuenta que el amor se convierte en dolor Y aunque ella no me quiera Y aunque ella no me quiera, tú me vas a querer Mamá No quiero a nadie más que no seas tú Mamá ¡Feliz! Te amo tanto S.O.S. por ser mi amiga Madre Eres todo en mi vida Te amo con todo el alma Mi regalo del cielo eres tú tan hermosa Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre, te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Desde lo más profundo de mi corazón Gracias, tu pedacito de paz nos da Mamá, encontré a la mujer que siempre me anhelaron Me caso pero nunca miré de tu lado Aunque no duermo en casa Sé que me vas a dar Cante conmigo Houston Madre, eres todo en mi vida Eres todo en mi vida Te amo con todo el alma Mi regalo del cielo Mi regalo del cielo eres tú tan hermosa Y que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre, te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Gracias, desde lo más profundo de mi corazón Gracias, tu pedacito de pan tostado Mamá, desde hoy no sé qué voy a hacer sin ti Sé que vas al cielo y que algún día te volveré a ver Aquí te extrañaré Te amo, tu pedacito de pan tostado Y cómo se grita y se aplaude esa noche, Houston Bonita melodía, bonita inspiración de mi compadre Jessy Tiene para todos ustedes Esa bonita melodía piscinada Mamá, gracias por esos aplausos, gracias amigos Y amigas, muchas gracias a todos ustedes Ay, ay, ay Nos vamos a nuestro disco titulado Amor y Dolor Esta melodía celebritamos a todos ustedes con mucho cariño Para qué, para qué seguir si tú ya no me quieres Esta noche no me tocas y me duele Se terminó nuestro amor Cuántas madrugadas Esperando, esperando que me hablaras O que al menos con tus labios me tocaras No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo Dime que tú ya no me quieres Dímelo Estás cansada de mi amor Que te molesto el corazón Mejor dímelo Porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo Porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo Porque yo no te lo puedo decir Porque yo no te lo puedo decir Por qué, para qué seguir si tú ya no me quieres Esta noche no me toca si me duele Se terminó nuestro amor En cuantas madrugadas Esperando, despierto que me hablas O que menos con tus labios me tocarás No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo Dime que tú ya no me quieres Dímelo Estás cansada de mi amor Y te molesta el corazón Mejor dímelo Porque ese que no quieres seguir conmigo Dímelo Porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo 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 El mundo se acaba Comenta a la gente Pero mi mundo lo terminaste tú Me lo admitieron Que no te adoraran Fui tan tonto, no lo quise creer El sol se desdapareció La luna se escondió y se llegó Todos mis sueños y mi respiración El mundo se acabó El día que tú dijiste adiós Yo no pude salvar mi corazón Tú me arrancaste todo el interior Mi mundo se acabó Amor Tú me robaste el alma La ilusión Y te llevaste todo lo que soy Solo dejaste esta triste canción Mi mundo se acabó Amor 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 Todos mis sueños y mi respiración Mi mundo se acabó El día que tú dijiste adiós Yo no pude salvar mi corazón Tú me arrancaste todo el interior Mi mundo se acabó Tú me robaste el alma y la ilusión Y te llevaste todo lo que soy Solo dejaste esta triste canción Mi mundo se acabó ¡Vamos ambos, Houston! ¡Pero ábrame! Sé por qué tú no me quieres Ahora el día arrepientes y me dejas Encuentro llorando esperándote Tratando de encontrar lo que te hice mal ¡Pero ábrame para decirme que ya no me quieres! ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta casi mandarme? ¡Pero ábrame para decirme que ya no me quieres! ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta casi mandarme? Si tú no me quieres 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 ¿Cómo puedes dejarme llorar? Y hoy me mancho para siempre ¡Pero dímelo por favor! Dicen porque tú no me quieres Ahora al día arrepientes y me dejas En cuarenta horas esperándote Tratando de encontrar con ti, sé mal Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando esta décima tarde? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando esta décima tarde? Si tú no me quieres, es una vez que me vive Y hoy me va a lo hecho para siempre Pero dímelo por favor Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando esta décima tarde? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando esta décima tarde? Gracias, gracias amigos nuestros, gracias, gracias Hay que tocar muchos queridos de las primeras grabaciones Desde el principio Pero háblame Oye, es que chula de mujeres hay en esta noche Altas, chaparritas, gorditas, flaquitas, morenitas Y higueritas, pero esta va Que no me gusta ¡Más o menos, carita! ¡Hey! 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 Sigue llamando Pero no le voy a contestar No entiendo Porque ahora ella me busca Tus canciones que le escribí Del dolor que yo sentí Del dolor que yo sentí Del amor que le ofrecí Supo aprovechar lo mejor de mí La perdono pero no me olvido Y la quiero pero no conmigo La esperé por tanto tiempo El amor ya no lo siento Que no me busque Que no me busque Que no me llame Que ahora es muy tarde Para enamorarme Que no me busque Que no me llame Que ahora es muy tarde Para enamorarme Para enamorarme Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Voy a contestar No entiendo Porque ahora ella me busca Tus canciones que le escribí Del dolor que yo sentí Del amor que le ofrecí No supo aprovechar lo mejor de mí La perdono pero no me olvido Y la quiero pero no conmigo La esperé por tanto tiempo El amor ya no lo siento Que no me busque Que no me llame Y ahora es muy tarde Y ahora es muy tarde Para enamorarme Que no me busque Que no me llame Y ahora es muy tarde Para enamorarme Y otra vez Y otra vez Necesito llorar un poquito Para poder dormir No puedo olvidarte Sigo pensando en ti Sé por el que te fuiste Pero lo acepto Mi almohada hasta las lágrimas Que te he llorado Quisiera cantarte todo Lo que siento Pero mi corazón Solo te puede decir Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te extraño Quisiera cantarte todas mis ilusiones, pero hoy mi corazón te canta, te extraño Cosita No sabes cuánto te traes Las mujeres Quisiera cantarte en pudor Lo que yo siento Pero mi corazón Solo te puede decir Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño Te amo, te amo, te amo Te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te amo Quisiera cantarte en todas mis ilusiones Pero hoy mi corazón Te canta Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Con toda mi alma para mi madre Que la amo, la quiero Gracias por todo lo que has hecho por mí En el corazón no se manda Él actúa por su propia voluntad Y aunque quieras obligarlo no se puede Siempre acaba haciendo lo que quiere Muchas veces le dije ten cuidado Porque en el amor no se puede confiar Y ya ven lo que pasó no me hizo caso Y ahora por su culpa sufro este fracaso Me dijo que no lo pudo evitar Que su cuerpo era tan bello y tan sensual Su sonrisa tan divina y su mirada Era muy provocativa Y al escuchar su voz se enamoró Cupido lo flechió En este momento a él se entregó Tonto corazón ¿Por qué se enamoró de alguien que no le correspondió? Tonto corazón ¿Por qué se enamoró de alguien que no le correspondió? Muchas veces le dije ten cuidado Porque en el amor no se puede confiar Y a ver lo que pasó no me hizo caso Y ahora por su culpa sufro este fracaso Me dijo que no lo pudo evitar Que su cuerpo era tan bello y tan sensual Su sonrisa tan divina y su mirada Era muy provocativa Era muy provocativa Y que al escuchar su voz se enamoró Cupido lo flechió ¿Por qué se enamoró de alguien que no le correspondió? ¿Por qué se enamoró de alguien que no le correspondió? ¿De alguien que no le correspondió? Tonto corazón, ¿por qué se enamoró? ¿De alguien que no le correspondió? Tonto corazón, ¿por qué se enamoró? 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 Tonto corazón, ¿verdad? ¿Por qué se enamoró? Tonto corazón, ¿por qué se enamoró? No sé qué camino seguir Tonto corazón, ¿por qué se enamoró? Tonto corazón, ¿por qué se enamoró? ¿Por qué se enamoró? Tonto corazón, 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 ¿por qué se enamoró? Ya no me importa Si estás con otro Que ya no soy ni tu amigo Cuando antes serás mi foto Gracias por decirle a mis amigos Que ya no te importo Que no quieres nada de mí No me dueles si no estás conmigo Pero me lastimas Al no verte feliz Lo que pasó entre tú y yo Ya se olvidó Ya se murió Ya no me importa Si estás con otro Que ya no soy ni tu amigo Cuando antes serás mi esposa Ya no me importa Saberé que pasa en tu vida Puedes hacer lo que quieras Ya no me importa Oye Oye Te das por decirle a mis amigos Que ya no me importo Que no quieres nada de mí No me duele si no estás conmigo Pero me lastimas A no verte feliz Lo que pasó entre tú y yo Ya se olvidó Ya se murió Quedamos solito, amigo Cuando antes serás mi esposa Ya no importa Saber qué pasa en tu vida Puedes hacer lo que quieras Ya no me importo Porque ya no es día ¡Oh! ¡Vamos arriba! Porque ya no eres mía ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Todos manos arriba ¡Vamos arriba! Todos las manos así ¡Hey! Gracias amigos Amigos y amigas Y todos ustedes muchas gracias Gracias por estar con nosotros Podían estar en otro En cualquier lugar del mundo Pero esta noche están aquí con nosotros Quieren que les haya Gracias Yo quisiera detenerte Pero tú te vas a ir Después de tanto quererte Ahora me duele perderte Nuestro amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí mi error Sé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? Él te hizo cambiar Deje mis amigos y por amanecer Deje mis amigos y por amanecer Y ser imposible por volverte a ver Aprende a llorar, aprende a rezar Hoy le pido a Dios que no puedas dejar Quisiera detenerte Quisiera detenerte Y tú te vas a marchar Quisiera detenerte Quisiera detenerte Pero tú te vas a ir Pero tú te vas a ir No olvidaste el pasado Sé que cometí mi error Sé que estaba perdonado La última vez La última vez ¿Qué dice? Que sucedió Que sucedió Le piso cambiar Deje mis amigos y por amanecer Y ser imposible por volverte a ver Aprende a llorar Aprende a llorar, aprende a rezar Hoy le pido a Dios que no puedas dejar Quisiera detenerte Y tú te vas a marchar ¡Vaya amor, 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 amor! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Gracias a la división A Freddy Rester y a todos ustedes A la gente de cerca ¡Muchas gracias! ¡Depate el signo crew! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Gracias por estar! ¡Por estar viviendo este bonito sueño! ¡Hace tres años de carrera, compadrito! ¡Muchas gracias, Jessy! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ser parte de nuestra vida! ¡Gracias por este momento! ¡Gracias por la energía! ¡Gracias por el amor! ¡Gracias por el cariño que nos han brindado Después de trece años de carrera! ¡Nosotros somos un grupo! ¡Un sonido! ¡Nosotros somos el grupo! ¡Sí! ¡Hola! 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 Puedas rebegar Quisiera detenerte Y tú te vas a marchar Oh, 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 oh Y tú te vas a marchar Gracias, gracias No se vaya ese grito, ¿cómo? Que se escuche Muchas gracias, Houston Muchas gracias Si no, si no, si no, si no Sinceramente los queremos bastante, Houston Gracias 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 Gracias